Aquí tenemos el duelo número 8, sí, era el 8, ¿verdad? Sí, 8, Umi contra Emergent, y sí, es Umi, el mismo que hizo el reto del match killer barriendo el piso conmigo, pues sí, resulta que Umi también participó en mi maravilloso torneo y ahora le vemos con, bueno, con su deck del dragón blanco de ojos azules, y se enfrenta a Emergent, un tipo que utiliza a los zombies, uuuuuh, ¿quién crees que ganará, queridos amigos? Este duelo tampoco lamentablemente tuvo lugar en el momento del torneo, porque de nuevo faltó alguien, así que en fin, ellos lo tuvieron más tarde, me pasaron las repeticiones, y esto fue lo que sucedió, empieza la batalla, el primer turno para Emergent, y aquí comienza su gran combo, prestad atención a esto, amantes de los zombies, porque tal vez aprendáis algún que otro combo, y lo digo porque a mí también me sirvió de algo Primer turno para Emergent, bueno, no está mal, número 101, en su día fue un buen comienzo, pero ya últimamente, meh, ahí sonoda Umi intenta tener su estupenda ventaja, y desperdicia un twin twister en una carta mágica que no le perjudicaba de mucho, ¿no? No sé, no me lo parece, no sé qué opinaréis vosotros, en fin, Umi se apresura en utilizar su Solen Strike, y el bono de Emergent toma gran ventaja invocando a todo su ejército de zombies, no hace ninguna invocación de sincronía más, pero causa un terrible daño a Umi Antes de que termine su turno activa el efecto de Umi zombie, e invoca al dragón rojo archidemonio Tyrant, o como mierda se llame, Tyrant Red Dragon Archfiend Empieza el turno LOL, de Emergent y activa esa carta mágica, que esa carta funciona eligiendo un nivel entre 1 y 12 Y bueno, si eliges un nivel y el oponente toma un monstruo de ese nivel, todo al cementerio, pero si tomas de un nivel diferente, lo invocas, y va el cabrón de Umi y elige el nivel 12 En fin, el primer duelo termina con la derrota del pobre Umi, el chico será todo un experto en el match killer, pero en el torneo, brrr, tuvo mala suerte, por lo menos en el primer duelo Veamos el segundo Umi contra Emergent, segundo duelo, y comienza Emergent, de nuevo con su estupendo combo de zombies, al menos esta vez Umi activa el C+, ¿Os imagináis que ahora el match killer se lo hubiera hecho Emergent a Umi? Habría sido épiquísimo, pero no En su lugar, Umi comienza con su gran combo de dragones blancos de ojos azules, pero no sirve de verga, porque Emergent tenía al bono de Red Wyvern Y a la puta los dos monstruos, pero Umi ya poco tiene en la mano, veamos que hace, mira, una buena carta, quien invocará a Blue Eyes Twin Dragon Maravilloso, bueno, Blue Eyes Twin Bass Dragon, que luego si me equivoco con el nombre de las cartas, la gente me lo dice rápido en los comentarios Emergent continúa con su gran combo de zombies, y ojo, porque a partir de una puta carta, que solo fue la puta carta del libro ese de la vida Mira todo lo que está haciendo, joder, con una sola carta, invocó a Tyran, manda huevos Pero Umi no se queda atrás y le sorprende con Blue Eyes Chaos Match Dragon Ya a simple vista todo parece perdido para Emergent, ¿no? Pues veamos si es verdad Vamos hombre, se enfrenta a un Blue Eyes Chaos Match Dragon y mira que mierda de mano tenía No puede ser que invoque algo que derrote a Blue Eyes Chaos Match Dragon, ¿no? Pues hijos míos, se sorprendió muchísimo en el turno anterior cuando invocó a Tyran con tan poca mano Ahora resulta que consigue invocar a ese poderoso monstruo de nuevo con una Umi trata ahí desesperadamente de derrotar a su oponente con un Rayeki, pero Emergent se recupera rápido Y joder, rápido, hablando de combos con una puta carta A partir de ese bicho, Emergent ha conseguido tres putos monstruos Pero que locura es esta Pobre Umi, no tuvo ni media posibilidad Muy buena, Emergent Definitivamente este, de todos los duelos zombies que he visto, el tuyo es mi favorito Y mira que he visto vídeos de Perdopo en Youtube Pero tú, definitivamente, eres el puto amo con los zombies Al menos en este duelo a mí me lo pareciste Muy buen trabajo, Emergent, genial Umi, lo siento mucho amigo Hiciste cuanto pudiste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!